Hola familia, soy la gemela Ari y hoy vamos a hablar de las similitudes de Croacia y México. Llevo aquí seis meses y he notado que hay algunas cosas que me hacen realmente sentir como en casa, ¿no? Entonces, las he estado anotando durante este tiempo y ahora sí quiero compartirlas con ustedes. Bueno, la primera es la seguridad para el trabajador. Y me van a decir, Ari, ¿eso qué tiene que ver? Yo me gradué en seguridad de higiene industrial y de eso trabajé por cuatro años en Houston. Entonces, ustedes se pueden imaginar que yo cada vez que iba a México me quedaba como... ¿Qué está pasando? Oye, señor, póngate casco. Oye, señor, dónde están sus lentes. Señor, póngase unos guantes, por favor. Entonces, así como que había muchas ocasiones donde pasábamos por una construcción o... No sé, o sea, generalmente cada vez que pasábamos por una construcción yo me quedaba como que... Es que... Estos andamios no están bien puestos. Oiga, no tiene su equipo de protección personal. Oiga, no tiene su contrarresto para caídas. Fue una de las primeras cosas que yo noté cuando vine para acá. Entonces, eran así como que cosas que me dejaban muchísimo en shock. Y... Llegamos a Croacia. Y... Como en casa. Como en casa. El segundo es el amor al fútbol. Y, por ejemplo, aquí siempre que les digo mexicana me dicen, ¡Ah, chicharrito! Y yo, sí, chicharrito. Pero pues también ustedes me imagino conocen a Don Luca Modric, ¿verdad? Porque es muy famoso. El tercero es la cultura de ir por el cafecito, por la cervecita. Vamos por unas cheves, vamos por un café. Eso es muy... Me recuerda mucho a México, de verdad. Mucho como estar en casa, como... Hay tiempo, vamos por una cervecita, vamos por una miche, vamos por una... Vamos por un cafecito. Eso es algo que sí me recuerda mucho en México, que pues en Houston no era tan normal, ¿no? El número cuatro es la sopita. Sopita para ti, sopita para mí, sopita para todos. La sopita, aquí también sirve mucho sopa y en México igual. Primero sopa y después los otros platillos, ¿no? Otro que me da mucha risa es, aquí le dicen Yosh Yedan Papira, que significa... Le faltó un documento. No saben cuántas veces como que íbamos a hacer algún trámite aquí y llegábamos y teníamos todo lo que nos habían dicho que teníamos que traer y nos dicen... Le faltó un documento. Y yo así de... ¿A qué me recuerda esto? ¿A qué? Entonces, o sea, le dicen diferente, ¿no? Le dicen Yosh Yedan Papir, pero significa... Le faltó un documento, ¿no? El otro es el sentido de la comunidad. Eso es algo que me encanta. Ahí en México tenemos mucho que la familia es nuestra comunidad. Aquí más que la familia, porque no están acostumbrados a tener familias muy grandes, pero aquí más que la familia es los vecinos. Los vecinos, la gente de la iglesia, gente que vive cercano a ti. Esa es tu comunidad y esa es la gente que invitas todo el tiempo aquí contigo, que invitas para Navidad, para Año Nuevo. Son las personas con las que tú decides compartir tu vida. El otro es la música... Las baladas. Había... Han habido muchas veces que estamos escuchando la radio o algo y yo me quedo así como que... Es José José, el Wookie. Es el Wookie. De verdad me saca de onda quién está cantando, porque la balada es casi igual que cuando... que las canciones en español, que el Wookie, que José José, que Juan Gabriel, así... Todas esas más así como que... Ustedes saben. Y muchas veces también, más de Croacia continental, tienen este tamborín, que casi casi como un acordeón, ¿no? Y cada vez que lo ponen, yo siento que andamos en el norte. Así como que... ¡Ándate! Me da mucha risa escucharlo y de verdad que yo siento que... que me recuerda mucho a mi casa, ¿no? Me recuerda a mi tierra. También a ellos les gusta mucho escuchar música mariachi. Aquí en Croacia hay un mariachi muy famoso que se llama Los Caballeros. Y tocan mucho aquí en Croacia, entonces cada vez que hay como un concierto o algo... ¡Ey, vamos al mariachi! ¡Ey, el mariachi! Y así como que... ¡Ey! El que sigue es que... No estoy orgullosa de esto y tampoco... Bueno, quién sabe. El que sigue es las malas palabras y cómo son creativos con las malas palabras. De verdad que te tienes que aprender aquí cuáles son las malas palabras y luego vas a escucharlas en 20,000... 20,000 contextos. Tú sabes, en 20,000 expresiones. Así como que... Yo tengo que identificar la palabra para poder así como que... ¡Ah, ya sé qué es! ¿Y qué dijo? Y Stefan me dijo... No, no te voy a traducir algo así porque... O sea, de verdad que entonces no hay como que digas que en inglés es una palabra y esa es la palabra, ¿no? Es así como que 20,000. No les voy a decir porque yo realmente no oigo muchas cursarías. Ah, ya si ustedes se las quieren aprender, le piden a alguien que les enseñe, ¿sale? Vean mucho el fútbol, ahí también les dicen muchas malas palabras. Tip, informativo. El que sigue es que son católicos. Aquí los croatas son la mayoría católicos, igual en México. Ahora que practiquen ser católicos o no, ya es completamente diferente y es lo que me da mucha risa porque también es igual que en México. Ellos tienen raquia, nosotros tenemos mezcal. Raquia y mezcal. Es como las madres de los alcoholes, ¿no? La raquia y el mezcal. Ellos tienen lo que se llama la rochata y nosotros, los mexicanos, tenemos el flan. Ya también había mencionado que este siempre va a ser nuestro... nuestra manera de estar conectados y al mismo tiempo no querer aceptarlo. Pero sí está la rochata y el flan. ¿Quién lo inventó primero? ¿Quién sabe? El último es otra vez la música en el sentido de que les encanta... les encanta escuchar la música a todo volumen. O sea, a todo volumen. A donde van, están en... En un locker, ahí está la música. Están yendo a... en la bicicleta, está la música. O sea, no lo ponen ellos así como en las farmacias o en las tiendas, que nosotros entramos y así la farmacia como... Tú sabes. O sea, es como que cada quien lleva su propio ritmo, ¿no? Diferente que en México. Y esa es una de las cosas que a mi esposo así como que siempre le ha gustado de México, que entras como a una tienda mexicana, es como que... O sea, tú nunca sabes que te van a estar poniendo así que el Maluma o que el Vicente o que el Chicoche. O sea, es como que agárrate, que ahí te vamos, ¿no? Son 12, creo que conté bien, 12 similitudes que los croatas tienen con los mexicanos. Espero que hayan disfrutado este video, que les haya sumado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!